¡Suscríbete al canal! Y recuerden que si la quieren adquirir de manera presencial, estos son los puntos de venta. En el Centro Comercial Arenales Plaza, también conocido como el Centro Comercial Arenales. En las tiendas Akemi y en la tienda Totoro Shop. En los olivos, en la Galería Escovida. En la tienda de Inca Games. En San Miguel, en la Galería Shopping Center. En la tienda de Level 100 Store. Y en la tienda de Inca Games. Y en el Centro Comercial Polvos Azules, en la tienda Xiomara Games. Recuerden que la preventa termina hoy lunes 26 de febrero. Después solo van a poder conseguir sus entradas los mismos días del evento al precio general de 20 soles. En esta ocasión nos acompañará Alfonso Obregón, en la voz de Shrek y de Kakashi. Rufiancito, soy Kakashi Hatake desde la aldea de La Hoja. Espero verlos a todos en el Frikicón 2024. ¿Acaso por fin nos daremos rostro? No se lo sabrán en el Frikicón. Carlos Vázquez, la voz de Seiya de Pegaso, Buggy y Star Lord. Hola, habla Seiya de Pegaso. Este 2 y 3 de marzo elevemos juntos nuestro cosmo en el Frikicón 2024. Juntos protegeremos a Atena, rufiancitos. No se olviden que el evento se realizará este 2 y 3 de marzo en el Coliseo Cerrado de Lisset Juan XXIII. Girona, Alfredo, Cadenas, 290, Pueblo Libre. ¡Los esperamos! ¡Sí, eso! ¡Con sabor! Lo siento, no aguanto. Hola, rufiancitos, soy Rasputia. Los espero en el Frikicón 2024. Quieran o no, ¿eh? Gracias.